hola hola bienvenidos una vez más a mi canal hola hola bienvenidos una vez a mi canal yo soy Fátima de Fátima's Lunch Ideas y hoy en este vídeo vamos a estar haciendo 10 cosas que no sabían de Kimi la más misteriosa de mis hijas es Kimi ¿verdad? pues aquí le voy a decir 10 cosas que no sabían de ella pues ella aceptó hacer este vídeo conmigo pero recuerden que ella no quiere estar mucho en mis vídeos así que vamos a decirle gracias a Kimi está muy nerviosa pero bueno la primera de 10 cosas que no sabían de Kimi es que Kimi hace años estuvo en deportes, estuvo en básquetbol, natación, ballet y sopo no sé cómo se diría eso, donde le pegas con el bate y tienes que correr no ay no sé pero eso ahorita ella ya no quiere estar en deportes estuvo en esos cuando era más pequeña número 2 de 10 cosas que no sabían de Kimi Kimi habla un poquito de japonés eso me recuerda al comentario que me hizo una muchachita ahí bien ay bien me dice ay ni siquiera habla bien porque Kimi saben que está haciendo vídeos para mí en la noche y pues le pone su voz en inglés y yo nomás le pongo los títulos en español y pues mi hija ni siquiera habla bien se supieran que mi hija habla más inglés que español pero no sé dónde está su coraje de ella porque mi hija habla inglés o sea si tú quieres hablar pues aprende mi hija o sea no es algo fácil ella ha tenido que hablar los dos aprender los dos idiomas y ahorita está aprendiendo japonés ¿quieres decir algo? ¿no? no seas tímida di algo no ayer fui a la casa ayer fui a mi cuarto y me dice abro 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 le digo ah dices en japonés digo ah con razón digo pues eso no es inglés ni español pero si se sabe varias frases en japonés y todos los días la mirarán ahí ella queriendo aprender un poco de japonés y tratas de aprenderlo con música ¿verdad? pero bueno la tercera si yo le pregunto a ella ¿qué quieres comer? todo el tiempo me va a decir tacos de chorizo tacos de chorizo tacos de chorizo y de ahí no sale te encanta que le haga tacos de chorizo ¿verdad mi amor? ¿con qué te gusta que te los dé? ¿qué te gusta ponerlo en tus tacos? cilantro cebolla y salsa ya me los antojó tengo hambre número cuatro desde que ella es pequeña siempre ha sido bien responsable con ella yo no he tenido ningún problema de decirle haz tu tarea ve pon tu ropa en la ropa sucia ve lávate los dientes ella desde pequeña siempre hace todo ella solita ahorita no tiene teléfono pero cuando tenía su teléfono ella ponía su alarma se despertaba antes que yo por las mañanas cuando para ir a la escuela ya como poníamos alarma a las seis y media ¿verdad? y ya ella la ponía como a las seis o seis veinte cinco hija de tu madre entonces yo a las seis y media yo despertando acá había enmodorra y ella ya 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 había desayunado ya se había cambiado ya ya estaba lista y yo como ah caray entonces si ella desde pequeña ha sido bien responsable con todo eso no como que le tengo que decir que tiene que hacer las cosas ella ya sabe que lo tiene que hacer y pues gracias por eso ¿ok? de nada número cinco no sé si les he comentado esto pero ella dibuja bien bonito con muchísimo muchísimo detalle vean ustedes lo verán bien simple pero ella le puso muchísimo esfuerzo yo cuando veo sus dibujos veo los detalles que le pone vean aquí escribe ese japonés ¿verdad? ¿qué dice? no sé pero ella le escribe ahí en japonés este es un nuevo una nueva manera de dibujar antes ella dibujaba un poco diferente pero cada vez siento como que cambian más ¿quieres enseñarle uno de los de antes? tráelo vean apenas empezó a dibujar así como hace dos días así escribe mucho japonés qué paciencia la verdad ahorita ella va a traernos uno de los dibujos que hacía antes porque tiene muchísimos muchísimos a ella le encanta dibujar vean como este así le gusta dibujar vamos acá vean a mí me gustaba como dibujaba así le pone mucho mucho detalle no sé si alcanzan a ver bien me encanta me encanta ¿tienes más? uy si tienen muchos y aquí también le pones aquí le escribías pero no en japonés ¿verdad? vean yo siento que ella dibuja muy bonito tal vez porque soy su mamá ¿verdad? pero para mí ella dibuja muy bien y pues me encanta que ella en su tiempo libre es lo que hace dibuja escucha música ¿qué más haces? y practicas tu japonés número 6 de 10 cosas que no sabían de Kimi a Kimi ¿cuándo voy? 6 Kimi me ayuda muchísimo a veces en la editación cuando estuvo de vacaciones ella me estuvo ayudando mucho a editar mis videos ella es la que me ayuda a hacer los intros lo que sale primero antes del video ella lo hace ella solita los hace le pone la música le pone las fotos de hecho ni me pregunta ella nomás los hace pues ella me conoce muy bien ¿verdad? sabe que me encanta el color turquesa ya con eso ella se basa y lo hace y ya me dice ¿te gusta? y le digo si me gusta nomás que me gustaría que le cambiaras esto y pues ya se lo cambia y así pero si ella es la que me ha hecho todos todos los intros me los has hecho tú ¿verdad? ya yo nunca he hecho uno pero ya de ahí ella es la que me ha hecho los intros de hecho tienes que hacer uno cuando los videos están así acostados ¿puedes hacer uno hoy? y si así que eso me ayuda muchísimo la verdad que que ella sepa hacer esto porque me ahorro mucho tiempo ¿verdad? ay adoro mi pelo número 7 dije 7 número 7 ella es bien buena tomando fotos es muy buena fotógrafa ella la mayoría de las fotos donde estoy yo pues ella es la que las toma le gusta ¿verdad? te gusta tomar fotos pero te gusta tomar fotos de ciertas cosas o o de todo de todo de todo sientes que tienes como un buen ángulo ¿verdad? como dice oh así se va a mirar bien como hace rato le estaba tomando yo una foto con Noah para una colaboración que tengo y yo la estaba tomando así como por encima ¿verdad? y ella me dice mami mueve el teléfono para acá abajo y en cuanto lo mueve para abajo ya agarró como una se miraba muy bien pues el ángulo se miraba muy bien yo digo ay así que ella es muy buenísima tomando fotos y pues yo creo que aquí ya tengo mi futura fotógrafa de la familia ¿verdad? número 8 hijas número 8 de las 10 cosas que no sabían de Kimmy a ella no le gusta usar vestido de hecho no le gusta vestirse de nada más que a ella le gustan los pants ¿verdad? los pants creo que nosotros en México le llamamos los pants así suéteres así y pues tiene un suéter favorito que es de que se lo han visto muy seguido han de pensar es el mismo pues si es el mismo ¿verdad? pero pues si si lo tiene limpio y todo simplemente que es su favorito ya de hecho le encargué tres más pero van a ser diferentes para que para que ella deje ese pero pues no me importa si ella quiere si ella es feliz con ese suéter yo la voy a dejar o sea no tiene nada de malo tal vez piensen que pues ni se cambia ni nada pero pues si es su manera de ser y yo la respeto ok pues si nunca la verán con un vestido al menos que tengamos una fiesta importante como en la boda de Nono en la boda de mi hermano vas a tener que vestirte bien no es cierto bueno yo si voy a tener que ir con vestido pero you don't have to can I wear a suit? why not? yeah ok número nueve ella es la más alta de todos aquí en la casa no se miran los videos pero me llega a veces la estoy hablando y estoy así edad o necesito alcanzar algo en la cocina le digo Kim ven para acá ayúdame ya va ella así ni esfuerzo hace y yo cuando estaba no alcanzo brincando dando brinquitos y no pero si ella es la más alta de todos aquí en la casa obviamente verdad y de su clase ella es la tercera verdad pero eres la única niña más alta hay una niña más alta que tú sí mi amiga y después un niño y ya de ahí tú dos niños están más altos altos de yo y yo soy la tercera y luego alguien más sí pero sí pero casi en todas tus clases siempre has sido tú la más alta verdad pueden creer eso yo soy chaparrita número 10 y por último muchos me preguntan oh déjame por último quiero dejarles bien claro algo que me han preguntado muchísimo es que si a Kimi le gusta el anime y la respuesta es sí sí te dejo ver el anime sí con cuál condición tienes que verlo conmigo verdad y pues dirán oh pues el anime es malo es malo es malo yo la verdad soy una mamá muy moderna aunque a muchos les molesta eso pues tengo 27 años yo fui niña así que pues depende de mi experiencia de lo que yo pasé yo sé que pues mientras más le prohibamos las cosas pues más lo van a hacer verdad aunque uno no les quiera decir las cosas las escuelas o sea ellas aprenden los niños cuentan muchas cosas y pues todo así que le dije sabes que está bien te dejo ver el anime pero pues tiene que ser conmigo qué es lo peor que sale en el anime sangre verdad se acuerdan cuando estuvo muy popular la serie de no recuerdo el nombre de la serie pero era una serie muy mala que estuvo popular y llegan las niñas y me preguntan de esa movie no era una serie y yo como quién les dijo eso en la escuela todos están hablando y todo eso y hasta con lujos de detalles o sea aunque yo quiera aunque yo les tape el oh ajá les ¿cómo? Squid Game no me acuerdo cómo se dice en español pero Juego de Caramel Juego de Caramel Caramel bueno yo nunca les hablé de eso yo lo miré pero pues no enfrente de ellas así que ellas llegaron y me hablaron de eso y me daban lujo de detalle de lo que estaban hablando los compañeros o sea aunque yo les quiera tapar los ojos ellos se la pasan la mayoría del tiempo en la escuela mitad de tiempo en la escuela y mitad de tiempo aquí con nosotros así que aunque yo no les enseñé esa serie ellas saben de qué se trata saben qué serie es y no podemos tapar el sol con un dedo mis amores así que sí yo sé que el anime no es para niños Samantha y Dana tienen prohibido verlo pero ella yo siento que ya tiene una mente muy abierta muy ya no no la siento como una niña ya entonces estoy de acuerdo que ella la vea pero pues claro que antes de eso hemos hablado muchísimo que es una serie es una película no no es real y muchísimas cosas más que ella entiende y pues vean ella tiene su colección de anime estos que pues a ella le encanta y no se lo voy a quitar así que pues todos vamos a tener diferentes opiniones pero pues esta soy yo es mi manera de educar es tal vez no estoy haciendo las cosas bien pero pues no todos somos perfectos pero bueno eso es todo ¿quieres enseñarles tu colección en la cama? bueno Kimmy les va a enseñar su colección ya de ahí ya sería todo por hoy espero que les haya gustado este video para el otro fin de semana estaré subiendo el de Samantha y el de Noah y pues díganme que más les gustaría ver en este canal y pues no olviden que los quiero mucho y gracias por estar en este video conmigo mi amor ¿ok? de nada seamos bye y ¡Suscríbete al canal!